Hola amiga, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, mira, tú eres, yo creo que la persona que va a tener la suerte el día de hoy. Aquí tengo una sorpresa para ti, dice probando tu suerte. A ver, regálame un número del 1 al 8. Un número del 1 al 8, ni más ni menos, a ver. 13. No, amiga, del 1 al 8, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver, regálame un número del 1 al 8. 17. No, no, 17. Del 1 al 8, del 1 al 8, un número del 1 al 8. Aquí tengo una sorpresa para ti, tengo unos regalos, y dependiendo del número que tú me des, así vas a ganar. A ver. 24. Amiga, del 1 al 8, del 1 al 8. ¿Entraste a la escuela? Sí. Bueno, del 1 al 8 entonces, un número del 1 al 8. Vamos a ver, a ver, y a ver si tienes suerte. 32. Qué guirra esta, mano. Del 1 al 8. ¿Cuántos años tienes? 11. 11. ¿En qué grado estás? Sexto. Ah, en sexto. Bueno, entonces regálame un número del 1 al 8. Vamos a ver, otra oportunidad. Vamos a ver, a ver si te ganas. Aquí tenemos algunos premios. Mira, en el 1 hay premios, en el 2 también, en el 3, y así sucesivamente, hasta el 8 hay premios. A ver, regálame un número del 1 al 8. 19. 19. Mira, te voy a enseñar, porque quiero que te lleves algo. Mira, mira, mira cómo dice aquí. A ver. 5 billetes. A ver, ¿qué dice en el número 1? 5 billetes de al 100. Ajá. ¿Qué dice en el número 2? 500 lempiras. ¿Qué dice en el número 3? Una paleta. ¿En el número 5 qué dice? Nada. Bueno, nada. ¿En el número 6 qué dice? 3 billetes de al 500. ¿En el 7? Un iPhone 14. ¿Ves? Un iPhone 14. O sea, puede ganarte. ¿Y en el 8 qué dice? 5 monedas de 10 centavos. Bueno, 5 monedas de 10 centavos. O sea que sí, amiga, hoy sí tenemos la oportunidad. Vamos a ver si te ganas algo. Hoy, ya que vistes, me imagino que sí, ¿verdad? ¿Crees que sí puede ganar algo? Bueno, puedes decirme un número, puedes decirme el 1, que está bueno el premio, o qué tal me dices el 7. Ajá, ¿y está? ¿En el 7 qué está? Un iPhone. ¿Un iPhone? Un iPhone 14. Ah, ok. Bueno, entonces, hoy sí, lista. Bueno, hoy sí, mi amiga, se va a ganar el premio. Vamos a ver, amiga. ¿Estás alegre? ¿Estás contenta? Alegre. Bueno, adelante. Un número del 1 al 8. 24. 24. ¿Qué guirra es esta? Andá, andate mejor. Andá, andate mejor. Y, if, of, 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 of 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 Gracias.